Durante años, investigadores de la Universidad del Magdalena han recabado entre relatos la historia de una fecha amarga para el corregimiento del Playón de Orozco, en el municipio de El Piñón Magdalena, tejiendo entre la oralidad la memoria del conflicto para jamás olvidar. El Playón de Orozco, etnografía de una masacre, es el nuevo libro del antropólogo magíster Fabio Silva Vallejo, docente de la Alma Mater, y los egresados Dani Martínez Castiblanco y Eric Méndez Shone Wolf, quienes a través de la oralidad, la fotografía y la noticia periodística, reconstruyeron lo sucedido aquel sábado 9 de enero de 1999. Este libro es el resultado funesto de la reconstrucción de la memoria de la masacre del Playón de Orozco, donde los paramilitares asesinaron a 27 personas. Este es un libro que es el esfuerzo del grupo de la oraloteca, de una obligación que creo que tenemos los académicos y las universidades, que es la reconstrucción de las memorias del conflicto. Y este, pues, es casi nuestro cuarto libro sobre conflicto y nuestro séptimo documental sobre conflicto. En ningún momento busca teorizar sobre la violencia, lo que quiere ser parte de las memorias terribles de un país que se desangró y se sigue desangrando y que a veces pareciera quedarse en las nieblas del olvido. La obra fue compartida con las víctimas como un instrumento de reparación simbólica que une lo académico a lo social y que plasma en palabras sus voces para destacar su capacidad por regresar al territorio pese a los recuerdos. Le sirve a la comunidad y le sirve a algunas personas, ojalá que sean muchas, para tener un poquito de conciencia y tener un poquito de memoria sobre el paso del paramilitarismo y del conflicto armado. Y creo que contribuimos en mínima parte a esa reparación simbólica. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.